Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, Hernán Ojera, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, hay que entender que Kavif, Norma Gomedov, está cortado en una tela diferente. Kavif se pregunta, ¿qué hacen todavía? ¿Por qué están ahí? ¿Y de quién habla Kavif, Norma Gomedov? Kavif habla de Tony Ferguson, habla de Conor McGregor, habla de Dustin Poirier, habla de una generación de guerreros que estaban ahí cuando él estaba en su prime, entre el 2015 y el 2019. Guerreros que en ese momento para él significaban cosas importantes, pero que ahora no significan nada. Ojo, siempre tomen de dónde viene Kavif, su cultura, su formación y su trayectoria. Este Kavif que se va en la cresta de la ola, que se va después de defender su faja por tercera ocasión ante Justin Gage. Un Kavif que se marcha y deja una estela de grandeza, pero a su vez deja un mal sabor de boca. Este Kavif que no entiende qué busca Tony Ferguson. Él piensa que Tony Ferguson está haciendo el ridículo, que Tony Ferguson no tiene nada que ofrecer en la UFC y piensa que McGregor es un payaso que sigue haciendo el ridículo y que no tiene nada que ofrecer a la UFC. Fíjense que incluso Dustin Poirier ya pasó su mejor momento, que perdió la oportunidad y que no tiene nada que hacer en la UFC. Nate Díaz. Y fíjense toda esta generación de la cual él está hablando. Nate Díaz que ahora va contra el Kansachi y Maef. Y Kavif se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué lo hacen? La respuesta que él tiene es entendible. Dinero, dinero y dinero. Todos esos nombres que Kavif ha mencionado, todos. A pesar de que el tiempo les pasó, a pesar de que aprovecharon o desaprovecharon las oportunidades. Entonces, todos ellos son figuras importantes todavía. Todos ellos son figuras que la UFC lo pensaría dos veces antes de cortarlos, antes de prescindir de los servicios de esos veteranos guerreros. Uno se pregunta, ¿por qué no cortan a Tony Ferguson? ¿Por qué no le dan el release que tanto viene pidiendo, la liberación a Nate Díaz? ¿Por qué insistieron tanto, tanto, tanto en extender a Nate Díaz? Y estaba hablando con varios, varias personas que están muy cercanas a esto y me dicen que la pelea con Kansachi y Maef es un castigo de la empresa. Un castigo a Nate Díaz porque no quiso aceptar la renovación. Desde el punto de vista, Kavif dice una cosa que tiene razón. No tiene sentido que estén ahí si no van a pelear por título del mundo. Y ciertamente, ni Nate Díaz, ni Tony Ferguson, ni Conor McGregor, ni Dustin Poirier van a pelear por título del mundo. Tuvieron sus oportunidades. Algunos fueron campeones y buenos campeones como Conor McGregor. Otros se quedaron a la orilla como Tony Ferguson. Pero el tiempo ciertamente les pasa por el lado. ¿Es real lo que dice Kavif? ¿Es cierto que están únicas y exclusivamente por dinero? Yo no lo creo. O al menos no lo creo en ciertos casos. Yo puedo creer que Conor McGregor está única y enteramente por dinero. Yo no siento que McGregor es real en su deseo de volver. Yo no siento que McGregor es honesto en sus declaraciones cuando dice que el combate sigue siendo su prioridad. No lo creo. Pero sí creo que Tony Ferguson en su mundo paralelo o en su mundo real sigue creyendo que hay vida y sigue creyendo que hay una oportunidad más adelante. Si no, no se hubiera ido a Wilkinson. Si no, no hubieran buscado una nueva ventana de oportunidad con estos maestros de Nuevo México en Albuquerque. Que por cierto, lo que me dicen es que la movida a 170 libras fue por indicación de estos maestros. Cuando él llega al gimnasio de Albuquerque y le hacen las pruebas y lo evalúan y qué sé yo, una de las cosas que se dan cuenta es que Tony Ferguson no puede hacer ya, no las puede hacer, 155 libras. Y cuando digo que no las puede hacer, sí las puede hacer, ustedes me entienden. Pero ¿a qué precio las hace? ¿Al precio de estenuar su cuerpo? ¿Al precio de disminuir sus habilidades de combate? Porque sufre tanto, se estenúa tanto, se asfixia tanto y se priva de tantas cosas para hacer un peso. Yo siempre he criticado el tema de que no hayan más divisiones porque siento que hacer recorte entre una y otra es demasiado. Y lo que me están diciendo es que estos maestros se dan cuenta de que Tony va a estas peleas perdiendo. Porque el tema del peso es muy importante. Vamos a ver cómo le van a 170, esto es un tema que hablaremos cuando venga la pelea, que está ahí, casi ahí. Pero yo siento que Tony Ferguson no está en el caso de Conor McGregor. McGregor nos miente. Tony Ferguson se miente. Si ustedes me entienden la diferencia. En el caso de Nick Díaz, está ahí no por el dinero, sino porque no le queda más remedio. Es lo que tengo entendido. Está ahí porque le queda esta pelea única y exclusivamente y él la quiere cumplir y quiere irse. No es que no le importe ganar o perder contra Kansachi Maef. Nick Díaz no está en la onda de vender peleas y tirarse así como así. Nick Díaz quería seguir peleando contra Jorge Mojidad cuando ya la cara la tenía abierta por completo. Nick Díaz va a hacer todo lo posible por ganar, aunque no le va a alcanzar contra Chimaef. Y se irá. Y Dustin Pudier, Dustin Pudier, cuando termina la pelea contra Oliveira, parece un hombre quebrado. Y en ese momento él dijo que no estaba seguro si continúa o no. Pero después yo creo que sí, genuinamente, quiere pelear. Quiere pelear aunque no sea por título del mundo. Y aquí es donde creo yo que se equivoca un poquito Kavif. A veces uno ama tanto el deporte, si lo ama de verdad, que no importa que no seas campeón. Pero cada vez que tú pones un pie en la jaula y sientes el grito del público y sientes la adrenalina, ese es el premio suficiente. Ese es el premio que te hace levantarte todos los días a la cama y seguir yendo al gimnasio. Y seguir en esos campamentos de 8, 10, 11 semanas para una pelea importante. Pero desde el punto de vista colectivo, sí tiene razón Kavif. Todos esos que estaban con él, todos esos que pelearon con él, todos esos que llenaron una época, están llegando a su final. Ninguno va a ser campeón. Algunos lo querrán, otros no lo querrán. Algunos nos mienten, otros se mienten. Pero todos ellos van de salida. Con más éxito, con menos éxito, dentro de año y medio, un par de años, no habrá McGregor, no habrá Pudrier, no habrá Tony. Solo nuevas caras. Nuevas caras como la de Islam Akashif. ¿Tiene razón Tony Ferguson al decir que estos están aquí, estos veteranos, enteras, únicas y exclusivamente por dinero? ¿O es esa personalidad tan conservadora de la cultura de Kavif hablando por él? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Y si te gustó, recomienda Cerebro en los Deportes.